Todo seguido a mano izquierda. Gracias. Nada, adiós. ¡Papá! Cristina, hija. ¡Qué guapo y qué joven te encuentro! Tú sí que estás preciosa. No creo que haya una alumna más guapa que tú en toda la escuela. Si vieras, tengo unos nervios. No debes preocuparte. Yo estaré a tu lado. Además, he conseguido que te diesen una habitación con unas compañeras muy simpáticas. Tendremos que repartirnos esto. No te preocupes. Traigo poquísima ropa. Adelante. ¿Se puede pasar? Sí, pasa. Buenos días. Me ha tocado esta habitación. Vaya, ya tenemos aquí a la tercera. Espero que seamos buenas amigas. Por mí, hecho. Yo me llamo Lucía. Yo Gloria. ¿Y tú? Cristina. Pues muy bien. Elegimos cama. Si son todas iguales. Prefiero la de la ventana. Yo la del enchufe. Estoy muy electrificada. Pues a ti, Cristina, te ha tocado la del rincón. Ya lo has visto, mayoría de votos. Dos contra uno. A mí me da lo mismo. Es una cama preciosa. Ninguna de vosotras soñará en voz alta o será sonámbula, ¿verdad? No creo. Muy bien. Esto empieza estupendamente. Oye, Cristina. Estás muy calladita. ¿Te pasa algo? ¿Echas de menos tu casa? No, es que... ...como ustedes se lo dicen todo. ¿Ustedes? Pero somos tus compañeras, ¿no? Claro que sí. ¿De dónde eres, Cristina? De Villa Tobas. ¿Villa qué? Villa Tobas, provincia de Toledo. Hija, perdona, pero nunca había oído ese nombre. Es un pueblo pequeño. Esta es la primera vez que vengo a Madrid. Escucha, Cristina. Eres una chica muy guapa. Pero con esas trenzas no se va a ninguna parte. Es necesario que te modernices un poco. ¿Qué te parece así? Estás mucho mejor, ya lo creo. Pero, ¿quieres decir que tengo que cortarme las trenzas? Exactamente. ¡Tristras! ¡Qué bien has cogido la onda! ¿Y qué va a decir mi padre cuando me vea? Pero no está en Villa Latas. Villa Tobas, mujer. Provincia de Toledo. Mi padre está aquí, en la escuela. ¿Eh? ¿Es un profesor? No, no. Es el conserje. Bueno, pero no le importará verte mejor arreglada. Si no me hace muy exagerada. Tú déjanos a nosotras. Mira. Lápiz de ojos. Rímel. Crema de día. Crema de noche. Rizador de pestañas. Y las tijeras. No, las tijeras no. Por favor. Empezaremos por el pelo. El pelo no. Pero, mujer, deja que te cortemos las trenzas. No. Pero si estarás mucho más guapa. No. No. No.